Vamos a ver, MCU, Movimiento Circular Uniforme, es el que sigue un cuerpo que está dando vuelta a la misma velocidad. La velocidad se la llama velocidad angular, pero antes yo hablaría de las unidades. Los ángulos no se van a medir en grado, se van a medir en radianes. Un radian, no un radian, un radian es un ángulo tal que el arco mide lo mismo que el radian. Es decir, yo con un radian lo pongo aquí, pues este ángulo es el radian. Como una circunferencia tiene dos pi radios, 360 grados son dos pi radiares. Y tú con esto puedes ir al fin del mundo, o puedes poner que 180 grados son pi radiares. El caso es que un radian, si tú lo quieres pasar a grado, sería un radian son 180 grados son pi radiares. Un radian en 180 partido pi. 57,29 grados, pero eso no se lo sabe nadie. Luego, más cosas que tiene que saber. Así, la velocidad angular es el ángulo partido el tiempo. Puedo hacer una función, una fórmula parecida, ángulo igual a ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo en el tiempo inicial. Una fórmula parecida al movimiento rectilio uniforme. ¿Vale? ¿Qué más? Que sabiendo que el arco, otra fórmula, arco igual a ángulo por radio. Ah, es esto, es el ángulo por el radio. Tú me puedes decir que la velocidad lineal, si divido entre t, me queda que el espacio partido el tiempo es el ángulo partido el tiempo por el radio. Pues puedes sacar de aquí que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. ¿Vale? Más cositas. La velocidad angular es 2pi partido el periodo. El periodo es el tiempo de tardar de una vuelta. El ángulo de una vuelta entre el tiempo de tardar de una vuelta es la velocidad angular. Y que el periodo es 1 partido la frecuencia. Así que yo puedo decir que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Pongo en esto un viscoso y ya puedes hacer todos los problemas que quieras. Problema tipo. Un tío vivo da... ¿Cuántas vueltas da por segundo? ¿Cuántas vueltas da por segundo? Digo por minuto. Da 10 revoluciones por minuto. Va a... Calcula. Su velocidad angular en radianes por segundo. ¿Vale? Venga, esto es un cambio de datos. 10 revoluciones que ponga por es dividido. Revoluciones partido minuto por... Una revolución son 2pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. ¿Vale? Esto da pi tercio. ¿Ok? ¿Qué más te vamos a pedir? B. Yo qué sé. Periodo y frecuencia. El periodo es 2pi partido la velocidad angular. 2pi partido la velocidad angular. 6 segundos. Si da 10 vueltas por minuto, 60 entre 10 es 6. La frecuencia se mide en hercia, la inversa del periodo. ¿Cómo vas a pasar a ser que? ¿Ale? Luego. Velocidad lineal. Uy, el adio no ha venido todavía. El adio esto lo maté ayer. Lo reventé. Velocidad lineal. De un punto. A 3 metros del centro. No he sacado la fórmula de la velocidad. Sí, aquí está. La velocidad lineal depende de la distancia al centro. Si yo quiero dar vuelta a la misma velocidad aquí que aquí, velocidad angular, aquí tengo que ir más rápido. Aquí puedo ir más lentito para tener la misma velocidad angular. Entonces, la velocidad angular por el radio. Después de todos los problemas de MCU que quiero.